Para los cremas con Rafa Morales, llega el balón al frente, Guerrero reclama, falta, no hay, viene el despeje largo y abierto para donde se mete Carlos Figueroa, lo deja pasar Isela, tiene Figueroa, lo tiene Jairo, no lo vio nunca, saca el remate y golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Comunicaciones! Anota Carlos Figueroa en el minuto 38 del segundo tiempo para poner el marcador Comunicaciones 2, Municipal 0. Una pésima marca Municipal, ahí estamos viendo la repetición, 3 para nada, nadie anticipa, no se alternan, no se escalonan y entonces se animó Figueroa y le salió un golazo, le salió un auténtico golazo contra su ex, porque acuérdense que Figueroa es mating municipal, un efímero paso por Isela y ahora culmina, ya esto es, requiesca Timpachi, que mal algunos aficionados de la pervenencia de comunicaciones que van a coquear a los de Municipal, que algunos se comienzan a retirar, mala forma de ser ganador para esos que están tomando ese tipo de iniciativa, afortunadamente el cordón policial los está frenando, pero, repito, eso no tiene que darse, ahí están entonces, el que le puso ya la sepultura deportiva municipal, observen, nadie anticipa, entonces dice, bueno, entre 3 y el 4 la meto en medio y para adentro, acá se ve, vean el posicionamiento de los defensas, y como son lentos ya a la hora de moverse así, gracias, vean cómo se ve el 24, cómo medio mete la izquierda y el arquero, aunque fueran 2 ahí en el vuelo, no alcanzaba, 2 a 0.